El Partido Revolucionario Institucional, en el que hasta ahora he militado, ha iniciado una gran campaña de transparencia y de legalidad que espero continúe no solamente en el Ayuntamiento de Guadalajara, sino en todo el Estado de Jalisco. A partir de ahora, yo contribuiré a que se sancione debidamente tanto la traición al partido como actos de corrupción que estaré documentando oportunamente. En mi caso, algo que era natural en un partido comprometido con la sociedad, la rendición de cuentas, se volvió un ataque desmedido. Y no son pocas las voces que me advierten de una gran tinte de misoginia en esta etapa. Ataque en el que me defenderé. Tres. He tocado intereses fuertes, mismos que en su momento denuncié y seguiré denunciando. De las acusaciones sobre mi persona, reitero que ninguna adquisición que he hecho en la etapa de mi vida y de servidora pública, ha sido a través y nunca lo ha sido a través de prestanombres, ni de dinero mal habido. El que invertí es dinero de patrimonio familiar y de créditos hipotecarios documentados y declarados debidamente, que suman aproximadamente una deuda de tres millones de pesos. Eso no han dicho, a pesar de lo que saben y en el debido momento procesal, legal, lo difundiré. Por otro lado, de una grabación hecha y difundida de manera cobarde, de una reunión con servidores públicos municipales, en ningún momento se advierte o desprende que yo haya pedido algo para mí. Jamás lo he hecho y lo estoy abordando jurídicamente también ese tema. Finalmente, es falso de toda falsedad que yo haya solicitado algo legal o ilegal a comerciantes establecidos como ha hecho circular sin una sola prueba. Lo real es que hay una persona que fue identificada y localizada por otros comerciantes, que fue la que pidió el uso de la palabra y yo ignoro qué es lo que exactamente dijo. Y ella ha dicho que ofrecerá sus declaraciones ante los medios y ante la justicia. Con ello, he demostrado mi inocencia de todas y cada una de las acusaciones que se me han hecho de manera ruin y mantendré mi defensa en todos los tribunales a los que deba acudir para que quede debida constancia de esa inocencia. En estos momentos, les quiero comentar que se acaba de ir a la Fiscalía General del Estado de Jalisco a presentar una denuncia penal contra las personas que han estado señalando el tema de los comerciantes. Aquí está de recibido con fecha del día de ahora a las 11 horas con 17 minutos. Le voy a ceder el uso de la voz a la señora Laura Galvez. Ella va a dar algunos posicionamientos. Ella es comerciante y le cedo el uso de la voz. Adelante, señora Laura. Con todo respeto a los medios de comunicación y a todas las autoridades, vengo a comparecer y aclarar este asunto. La persona que tomó la palabra en una reunión que se mencionó ante los medios de comunicación era yo. Se comentó que fue la voz de la regidora. En la reunión no se trató ningún asunto de carácter ilegal ni tratando de beneficiar a ninguna persona o funcionario. Simplemente nos acercamos como comerciantes a pedir el apoyo del municipio para regular a los comerciantes ambulantes. Voy a comparecer ante las autoridades para todo lo que se requiera para aclarar este asunto. Gracias. ¿Nos podrías explicar en qué sentido entonces fue esa reunión? ¿Cuál fue el objetivo de la reunión? Principalmente cuando sucedió esto, inmediatamente yo me hice presente en el Ayuntamiento de Guadalajara y le hice saber a dos funcionarios lo que estaba pasando. que lo sucedido era una mentira y que me ponía a disposición del Ayuntamiento y de la regidora para aclararlo. En ese momento la regidora ya había pedido licencia y me fue imposible disculparme y me fue imposible hacerle saber lo que estaba pasando. Mi intención es nada más ofrecer una disculpa pública a su familia, a la regidora Elisa John. No había tenido tiempo y es por eso que me hago presente en estos momentos y reiterar que estoy a disposición de las autoridades para que se aclare lo que se tenga que aclarar. Muchas gracias. De manera personal, le doy las gracias a la señora Laura. Yo me voy a quedar aquí con ustedes para ver, primeramente comentarles que acuérdense que estoy llevando a cabo varias cuestiones jurídicas y por respeto al marco jurídico, algunas preguntas, espero y me entiendan y me comprendan. A lo mejor algunas preguntas no las podré contestar por la cuestión del sigilo que tiene que llevar la misma investigación. Pero no sé, a lo mejor algunas preguntas que sí lo pueda hacer, con mucho gusto estoy a su disposición. No sé, unas dos, tres preguntas. Me quiero nada más preguntarle. Entonces, a ver, déjeme ver si me quedó claro. El tema de la grabación de los comerciantes establecidos donde les pide dinero para el patrón, ¿no es usted? Efectivamente, ahorita hace el comentario la señora Laura, donde yo no voy a poder ahondar más a fondo de esta situación, pero efectivamente yo nunca estuve diciendo como nunca lo he hecho. Mencionaste un momento que, bueno, se interpuso ya una denuncia penal en contra de quién ha difundido que esa voz es suya. ¿No pudiera detallar quiénes son esas personas? Detallar esas personas, a lo mejor no, pero si gustan le doy lectura a lo que vengo demandando que viene siendo como hechos. Ya está presentada con fecha de hoy, de 16 de diciembre, a las 11.17. Y si gustan le doy lectura a lo que vienen siendo exclusivamente los hechos. Conducta ilícita que considero que estas personas cometen en contra de la sociedad. Ya que tengo conocimiento que en diferentes medios informativos ha salido la imagen y voz de los hoy denunciantes, en los cuales aseguran que la suscrita le solicitó dinero para erradicar el ambulantaje en el municipio de Guadalajara. Y además, exhibieron un audio en donde aseguran que escuchan mi voz, donde supuestamente solicito dicho dinero, lo cual desde luego es falso lo que hubiere hecho. Ya que nunca he solicitado a nadie dinero por concepto alguno en forma ilícita y mucho menos por lo que señalan los hoy denunciados. Además, que la supuesta voz que se me imputa no es la mía, sino la de otra persona que también es comerciante de la zona conocida como Obregón y que responde al nombre de Laura María Galvez Contreras, persona que al escuchar las acusaciones que se hacían en mi contra, se apersonó ante funcionarios del ayuntamiento de Guadalajara y les explicó lo que en realidad había sucedido en esa reunión, que desde luego no era cierto que les hubiera pedido dinero alguno a los hoy denunciados y a ella, por lo que dichos funcionarios municipales le indicaron que presentara las denuncias correspondientes, por lo que optó por buscarme en forma personal y me indicó que estaba dispuesta a declarar ante cualquier autoridad la verdad de lo que había sucedido y que incluso también se encontraba a parte de los denunciados el señor Hugo González Monárez y la suscrita, que también se ponía a disposición de la voz de las autoridades competentes para que se le hiciera un peritaje de su voz y de la que escucha en el audio que refieren los señores que estoy denunciando. De mi parte eso es lo que viene siendo la denuncia. Oiga, en el caso de la grabación de la dirección de panteones, en esa también se escuchaba su voz, bueno, imagino que sí su voz, donde sí les pide a ellos que agarren pero repartan. ¿En ese caso a qué se refiere entonces? En ese tema de manera jurídica, en estos momentos todavía sigue la investigación. En ese tema sí me voy a reservar un poquito más el comentario ya que la investigación está realmente, tiene que hacerse a profundidad. ¿Sobre esa grabación en la primera no va a contestar ninguna pregunta? Es correcto. ¿Por qué no se deslindó desde el momento en que se dictó aquella grabación donde aludía al patrón? ¿Por qué esta vez se deslindó de él? Dice que no es su voz. Bueno, efectivamente la señora Laura acaba de hacer los posicionamientos correspondientes. Es que ella es un testigo, es un testigo donde la fiscalía la debe de llamar a declarar y como es un testigo de su servidora, por eso en estos momentos no puede dar respuesta a ninguno porque es un testigo para emitir. ¿Elisa vas a pelear que no te expulse de tu partido? Creo que voy a defender en la cuestión jurídica todo lo que corresponda y apegada a derecho, así va a ser. Sí, así es y ya también contestamos lo que viene siendo la cuestión jurídica. ¿Y si eres culpable o no eres culpable de todo lo que se te ha mencionado desde que apareció? Creo que lo que voy a comentar es que paso a paso voy a ir demostrando mi inocencia porque siempre he transitado con honestidad. ¿Y el presidente del Partido Revolucionario Institucional? No he tenido la oportunidad de platicar con él, creo que lo más importante es lo que él diga en la prensa y yo también así lo voy a hacer en la prensa. De mi parte sería todo, muchísimas gracias.